El maestro del ron cubano no es más que un depositario de una herencia histórica y un fiel guardián de todo este legado que ustedes pueden ver acá en materia cultural y somos los encargados de preservar, mantener, enriquecer y transmitir a las futuras generaciones todo este legado. El maestro del ron cubano es la esencia cultural de nuestra nación. El maestro del ron cubano es un añejamiento muy complejo, es muy diverso y es el resultado de mezclas y añejamientos naturales sucesivos, donde está siempre la presencia de la madera, la sabia utilización de la madera y es por eso que hoy el ron cubano puede mostrar al mundo una diversidad tan amplia de aromas, de sabores. El maestro del ron cubano es una diversidad tan amplia de aromas, de sabores, de sabores, de sabores, de sabores, de sabores.